Hola chicos, gracias por estar de nuevo en ND Perfumes, una vez más, muchas bendiciones para ustedes y hoy les traigo una fragancia que en lo personal para mí es una fragancia que engancha, es una fragancia que está al nivel nicho, está en ese punto de entre el nicho y la fragancia de diseñador, pero yo lo veo más hacia lo nicho y es de la casa de Comody, es Vettiver Eau de Perfume, este es de 100ml, esta fragancia chicos es una cosa que es una locura, es una nota maderada de Vettiver que es una bomba, la duración de casi 9-10 horas me dio en piel, una proyección de 2 horas bestial, sin mentirle, en mi piel, la ropa me duró casi 13 horas y es una fragancia que es una obra de arte para mi gusto, es mi criterio, aquí que es lo que encontramos en la salida, la salida, encontramos, es una salida fuerte, es como un cocimiento, es lo que, en buen sentido de la palabra, es lo que sientes, pero aquí lo que sentimos es la salsa mora de salida, de centro base tiene jazmín, pero a jazmín no se le siente, yo no le siento a jazmín, pero cuando seca es que esta fragancia empieza a brillar totalmente amaderado, pero rico con ese pachulí de fondo que le da la fragancia como una profundidad entre el Vettiver, entre el sándalo y el cedro y el pachulí, me da un punto, una profundidad a la fragancia y una, como decirle, un aroma que sientes que es nicho, yo lo siento así, lo siento nicho, es mi criterio, le siento algo amantolado también, se le está sintiendo, es cuando empieza como a secar, pero se le va la cuestión de, como diría yo, cinco minutos, seis minutos, más o menos, y después empiezan a entrar el secado. A ver, esta fragancia no es para todo el mundo, es una fragancia que creo yo que en lo personal tiene que gustarte este tipo de fragancia, como tirando a nicho, como una fragancia como más al gusto de la persona, no es una fragancia que es de diseñador que le agrada a todo el mundo, pero es una super fragancia, esta de 100 ml está en unos 30 dólares, la puedes conseguir, anda por ahí en tiendas departamental aquí en los Estados Unidos, no sé en Amazon cuánto puede estar, como digo, la recomiendo, sí, yo la recomiendo, a mí me gusta, y la recomiendo porque es verdad que es buena, muy buena, una fragancia que engancha, sin duda alguna, pero tiene que gustarte ese tipo de aroma, sin duda alguna, para mí, yo la veo para verano, primavera, y parte de otoño, no la veo para invierno, nada que ver, la puedes usar igual, yo digo que esto no tiene fecha, ni edad, ni calendario, esto es el gusto de cada persona, no es mi criterio, la edad, lo veo en unos, no la veo, no la veo en un muchacho joven para nada, es lo que creo yo, la veo más que todo un hombre ya de 30 en adelante, 27, 30 años en adelante, por el tipo de aroma que no es un aroma juvenil para nada, un aroma de hombre, un hombre, un hombre que sabe lo que le gusta, un hombre que está ya bien encaminado en la vida, que no busca llamar la atención, sino sentirse bien cómodo con su gusto, y esta va excelente, pues esa era esta pequeña reseña de lo que le traía, de verdad que me encanta esta fragancia, llevo usándola alrededor de un mes más o menos, pero a mi me encanta, chicos, suscríbanse, los que están suscritos, comenten, los nuevos por favor, comenten también, y suscríbanse, comenten, comenten, nos estamos viendo en el próximo video, los quiero mucho, nos vemos. ¡Gracias!